No sé, de dónde salió este chisme falso, ¿verdad? Y que realmente puedo decir que arruinó mi vida. Y eras novia de Ángel en ese tiempo. Sí. ¿Cómo lo tomaste tú, compadre? Porque yo sé que a ti te gusta mucho proteger a los que quieres, ¿no? No, no, claro, obvio. Yo me recuerdo cuando yo escucho ese chisme, pues yo estaba furioso. Yo estaba muy furioso y fue cuando nos topamos en los premios. Los premios de la radio. Es que, I'm sorry to interrupt you, pero yo creo que la gente que conoce bien a Ángel, yo estaba con él, lo respeté desde el primer día hasta el último día. Primeramente por amor, pero también por miedo. Y obviamente él es un hombre que pues cuidaba donde andaba y si no le contestaba, o sea, se molestaba. Cositas así que obviamente no había tiempo ni quería. Yo estaba súper enamorada, especialmente con el esposo de mi mamá. Por favor. O sea, habiendo tantos hombres en el mundo, ¿por qué haría algo así? O sea, y cuando yo le conté a él llorando, llorando, estaba yo mal. Yo dije, ¿qué está pasando en el mundo? Y me empecé a, dije, algo está pasando. Yo creo que se están inventando esto como para que él me dejara. Realmente. Yo creo que ese fue lo que querían con este, con este chisme que él me dejara. Que la gente que nos está escuchando no sabe cuál es el chisme. El chisme, ajá. Tú, a ver, explica tú. Bueno, se dijo en los medios que tú tuviste algo que ver con el esposo de tu mamá, con Esteban Loaiz. Exacto. ¿Y eso fue en qué año? Más o menos fue. En el 2012. Todo pasó en el 2012. Todo salió, que mi mamá pensó que esto pasó un día que fuimos todas, todos al cine. Un día 23 de septiembre de 2012. Nunca se me va a olvidar. Este, y fuimos. Y esa noche ella cree que yo, pues, estaba, yo me metí con él en el clóset, en su clóset. Ella se fue a platicar con una amiga y ella pensó que en el clóset me había metido yo con él. Pero lo más raro es que yo siempre tenía las pruebas de esa misma noche que yo estaba hablando. Esa misma noche, curiosamente, Ángel se vio con mi tío Juan. Y platicaron porque mi tío Juan también tenía un problema con él. Pero por mi mamá, no porque lo conocí. Y dije, pues, como yo siempre miraba a mi tío Juan como papá, yo pues le dije, quiero que hables con él. Realmente estoy enamorada, quiero que hables con él. Me va a ayudar, este, con mi carrera. Pero no nomás eso, o sea, estoy enamorada. Realmente estoy enamorada con este hombre y no sé por qué no lo entienden ustedes. Y se platicaron esa noche, se fueron al casino, ¿sí o no? Sí, me recuerdo. Esa misma noche. Sí me acuerdo de esa noche, exactamente, claramente. Y estábamos en el teléfono. Ya después de eso yo estaba en la casa de mi mamá. Mi mamá ya se había ido a platicar con su amiga. Y estaba, estaba en el cuarto de mi mamá y yo con los niños. Pero yo estaba ahí como una media hora. Pero en esa media hora, 16 minutos en el teléfono con mi tío Juan y los otros 14 con Ángel, que están ahí. O sea, ¿en qué momento está andando en la casa, en las cámaras, se ve todo? ¿En qué momento yo me voy a estar a la misma vez hablando con mi tío Juan y con Ángel y en el clóset? O sea, según lo que tu mamá pensó es que mientras su hermano Juan está hablando con Ángel de una relación contigo y de su futuro que van a tener juntos, tú le estás poniendo el cuero. Exacto. Y las semanas después es cuando me sacó completamente de su vida. Pero yo siempre, mucha gente me pregunta, ¿y de qué crees que se debe este chisme o por qué? Yo siento que es por mi relación con Ángel. Es lo que yo en mi corazón siento que este chisme empezó y que había otra gente y terceras personas queriendo causar esta separación entre mi mamá y yo. Por lo que yo era en la vida de mi mamá y también por Ángel. Este, y pues Ángel estuvo conmigo y pasó pues los premios en noviembre y es cuando pasó todo el problema porque él me defendió. Que yo realmente estaba muy agradecida porque nadie me había defendido. Mi tío Juan sí, pero de mi familia, otra gente que le dé la cara a mi mamá y le diga, pues estás mal. Nada más Ángel. O sea, ¿toda tu familia sientes que no te apoyaron en eso al principio? En ese momento no. La verdad ellos lo saben. Yo, ellos ya se han disculpado conmigo, ya los perdoné. Pero él muy bien sabe, yo estaba sola. Yo vivía en un garage, ¿sí o no? Sí. Yo vivía en un garage y él estuvo conmigo. Me dijo, yo le dije, ¿tú realmente crees que yo hice esto? Y me dijo, no, la verdad yo conozco a la mujer que eres y yo sé que no lo hiciste. Y pues eso para mí, y me dan ganas de llorar porque fue difícil. O sea, fue el único hombre que estuvo a tu lado. Sí. Que por eso, aunque a veces sea medio, ya lo conocen, es medio cabroncito. O sea, le tengo mucho cariño y mucho respeto y mucha gente no lo va a entender y no me importa. Pero fue un momento tan difícil en mi vida que pues se lo agradezco.